FLAMENCO Pues para mí cantar flamenco es un regalo que la vida me ha dado. Viene de mis antepasados y de mi padre y de mi abuelo y para mí es un regalo. Amor de mí, amor de mi cielo, sí. Es acercar un poquito de nuestra sal, nuestra luz y nuestro arte que para nosotros es lo más importante. Me siento bien porque me siento más libre. Creo que los músicos están más en alerta que cuando tienen un montaje hecho que es como si le dieran aplausos. Entonces cuando hay que improvisar siempre están en alerta y creo que eso es bueno. Y a mí me da una cierta libertad que me gusta, a mí me seduce. Que es lo que me enamora y ahí entra todo. Algunas cosas muy abstractas, otras cosas muy... crear ambientes. Siempre lo decimos es una forma de vida en lo que más me conmueve. No, yo siempre digo que primero siento y después bailo. Entonces es un arte que está vivo siempre dentro de mí y que me hace incluso que la vida tenga más sentido. Y Aplausos Y Aplausos 2 Y Aplausos Y Aplausos ¡Adiós!